Descrito de manera simple, el firmware no es más que un programa que controla circuitos electrónicos o dispositivos. Es decir, es el conjunto de códigos que le va a dar funcionalidad a un circuito o equipo. Ya sabes, no hay hardware sin software. Tu celular tiene un firmware, el carro a control remoto en tu infancia probablemente también tenía uno, tu microondas tiene uno y tu cámara fotográfica definitivamente tiene un firmware, que es el responsable de las funciones y características del menú, entre otras cosas. Algunas veces el fabricante de tu cámara disponibiliza algunas funciones extras con solo una actualización de firmware. Y en el video de hoy te voy a mostrar cómo actualizar de forma segura el firmware de tu cámara, sobre todo si es Canon, y si hay alguno disponible, obviamente. Bienvenidos. Como dije antes de la intro, en el video de hoy te voy a enseñar cómo actualizar el firmware de tu cámara Canon para que tengas nuevas funciones si el fabricante ha disponibilizado una versión del código con funciones nuevas, obviamente. El proceso de actualización de firmware en cualquier dispositivo es una labor muy sencilla, pero también hay que tener mucho cuidado cuando la haces. Si no sigues los pasos o lo haces incorrectamente, puedes dejar tu dispositivo inoperativo o convertido en un ladrillo. Debes tener mucho cuidado con el proceso o puedes echar a perder tu cámara. Así es que si sabes que no tienes suficiente destreza técnica, es mejor que lleves tu cámara a un taller de servicio autorizado. De hecho, incluso en algunos, por solo pagar el mantenimiento o el proceso de limpieza de la cámara, te incluyen el servicio de actualización de firmware. Es algo que debes preguntar antes. Si crees que tienes la destreza técnica, entonces el video de hoy te voy a enseñar paso por paso cómo hacer la actualización del firmware en dos cámaras. En el caso de la M6 Mark II y la 90D, que es la que estoy utilizando para grabar este video. Ambas cámaras vinieron de fábrica con la posibilidad de hacer videos en Full HD y en 4K, pero en el firmware anterior no traían la capacidad de hacerlo en 24 cuadros por segundo. Y es justamente la cantidad de cuadros por segundo que yo utilizo para hacer mis videos. Así es que no hay mejor ejemplo que hacerlo en estas dos cámaras. De nuevo, por favor mira el video completo y no te saltes pasos ni cortes esquinas. Es importante que sigamos las instrucciones para evitar que tu cámara sufra cualquier falla. Ah, y otra cosa. Si has decidido hacer el proceso, es una decisión propia. Recuerda que mi recomendación es siempre llevarla al taller de servicios autorizados. ¿Pero qué vamos a necesitar para hacer la actualización del firmware? Muy simple. Debes tener tus baterías cargadas en su totalidad para empezar el proceso. Evita tener accesorios montados en tu cámara como el lente o incluso el visor electrónico en caso de que tenga uno. También aplica para battery grips, flashes o cualquier accesorio que no sea propio del cuerpo de la cámara. Vas a necesitar una computadora Mac o PC para descargar el firmware de la página web del fabricante y pasarlo a la memoria SD. Obviamente tu computadora debe tener un lector de tarjetas compatible. Si tu cámara usa CF, debes tener un lector externo de CF. Si tu cámara usa SD, entonces debe tener un lector de SD. Necesitas una tarjeta que no tenga fotos o vídeos o datos importantes, pues vas a necesitar formatearla durante el proceso. En este punto es un buen momento para que pongas tu batería a cargar y verifiques que el indicador marque verde. Luego entras al menú de tu cámara y verificas la versión de firmware que tiene instalada en este momento. Así ahorrarás tiempo en caso de que no haya ninguna versión nueva para tu cámara. Luego entramos al sitio de Latinoamérica para Canon que es CLA.canon.com y buscamos el modelo de cámara que tienes. En la sección de controladores y software nos vamos a la opción de firmware. Vemos la versión más reciente y la comparamos con la que tenemos en la cámara. Así sabrás si necesitas seguir adelante o no. También puedes leer las notas relevantes de la actualización. Esto te indica que tiene de nuevo el firmware para tu equipo. Si estás listo para descargarla, solo haces clic en aceptar, inicias la descarga y esperas que descargue en tu máquina. Como verás, es un archivo con compresión, así es que debemos hacerle clic para descomprimirlo primero. Una vez listo, te mostrará usualmente dos archivos, uno con extensión FIR o FIR que es el FIRWAR propiamente y otro con la documentación del proceso de actualización en varios idiomas. El primer paso será que metas la tarjeta en la cámara, inicialices o formates la tarjeta dentro de la cámara. Luego, insertamos la tarjeta en el lector de tu PC o Mac y copiamos el archivo .FIR en la raíz de la tarjeta. La raíz es el directorio principal, es decir, no debes grabarlo en ningún subdirectorio, debe estar justamente en el directorio principal o raíz de tu memoria SD o CF. Luego, sacamos la tarjeta de la PC o la Mac y la insertamos en la cámara. Encendemos la cámara, la ponemos en modo P, de hecho es tal vez la única función del modo P ahora que lo pienso. Hacemos clic en el menú, seleccionamos el firmware de la tarjeta y le damos OK. Una vez que veamos el nombre del archivo del firmware, confirmamos nuestra selección y le decimos que si queremos hacer la actualización. Ojo, mientras la cámara está en proceso de actualización, no debemos tocar ningún botón de la cámara, no debemos apagarla y no debemos manipularla de ninguna forma. Recuerda que podría dañarse el main o la tarjeta principal de tu cámara. Cuando la cámara termine, nos confirmará que ha hecho la actualización y estamos listos para utilizar las nuevas características de nuestra cámara. Como dije al principio, en el caso de la 90D y la MSI Mark II, que fueron las dos cámaras a las que le acabo de actualizar el firmware, ahora tienen la posibilidad de grabar en 24 cuadros por segundo, tanto en 4K como en 1080 o Full HD. Hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, te agradezco un montón el tiempo que les he dedicado. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que le des like al video si te pareció bien, compártelo con tus amigos. Sígueme en redes, van a aparecer en algún lado de la pantalla. Y sobre todo, recuerda siempre dejarme tu comentario abajo. Es súper importante saber qué piensas de este video y de los otros videos del canal. Activa la campanita para que te avise cuando publique nuevos videos y de momento nos vemos en el próximo video. 2 3 2 3 2 2 1 1